Hola holi, bienvenidos todos a este nuevo video de mi canal en el que junto con mi familia de M&M's vamos a estar haciendo una receta navideña deliciosa M&M's saco un filtro en Instagram que pueden ver a este lado en el cual te selecciona una receta al azar para preparar y a mi me tocó hacer un cheesecake, así que manos a la obra, te invito a que también pases por la página de M&M's Colombia en Instagram para que tu también utilices el filtro y aparte veas el paso a paso de esta receta como primer y principal ingrediente obviamente estaremos utilizando M&M's también usaremos galletas de vainilla las cuales vamos a moler, a triturar por completo en una trituradora como esta, yo las estoy partiendo para que sea mucho más fácil el proceso al triturarlas triturarlas, 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 ya para ver las cantidades completas pueden pasar a la página de Instagram de M&M's Colombia que se las dejaré también aquí abajo vamos a utilizar mantequilla sin sal la cual vamos a derretir, 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 derretir utilizaremos queso crema, azúcar glas, azúcar impalpable esencia de vainilla, esencia de vainilla vamos a utilizar la ralladura de un limón utilizaremos sour cream o crema agria chocolate, chocolate oscuro para cobertura utilizaremos también crema para batir y vamos a empezar triturando nuestras galletitas de vainilla vamos a triturarlas muy muy bien queremos que nos quede un polvito como si nuestras galletitas se fueran a convertir en harinita harinita, harinita, harinita como se van triturando poco a poco poco a poco y bien una vez estén trituradas vamos a pasar a derretir nuestra mantequilla mantequilla, mantequilla en una sartencita como esta así ahora vamos a empezar a inmoldar todo esto vamos a agregar las galletitas trituradas trituradas, trituradas y encima vamos a poner la mantequilla derretida ambas cosas las vamos a mezclar muy muy bien para poder hacer la base de nuestro cheesecake vamos a aplanarlo así muy bien muy bien para que nos quede todo planito todo homogéneo en la base de la refractaria así te debería quedar muy bien muy bien muy bien ahora vamos a pasar a batir 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 en este caso yo voy a utilizar una batidora eléctrica pero tú puedes utilizar una de mano obviamente va a ser un poquito más esfuerzo pero va a salir igual súper súper rico vamos a agregar el queso crema vamos a agregar también el azúcar glass así de esta forma lo vamos agregando todo 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 vamos a agregar también la ralladora de limón aquí como puedes ver yo lo estoy rallando pues justo sobre la mezcla la receta dice una cucharadita pero pues ustedes le pueden poner al gusto y vamos a agregar también una cucharadita de esencia de vainilla vale, vale, vale esto ya lo tenemos listo para llevar a la batidora aquí le estoy poniendo su aditamento muy bien y vamos a pasar a batir batir, 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 batir nos debe quedar una mezcla homogénea y aquí mientras que estaba batiendo vi la receta y dije oh Dios mío olvide agregar la crema agria entonces aquí me puse pues a agregarla ya he pasado un poquito que ya había batido lo otro aquí como pueden ver estoy agregando la crema agria o sour cream lo ideal es que ustedes lo hagan desde el principio verdad pero como a mí se me pasó pues que ustedes apretan de mi error y a ustedes no se les pase igual pues no fue grave porque aquí le dimos bastante tiempito para que todos los ingredientes se incorporaran muy muy bien y nos quedará como ya les había mencionado antes una mezcla homogénea esta mezcla la vamos a verter sobre nuestra capita de galleta de dorada con mantequilla y vamos a esparcirlo muy bien sobre ella hasta que nos quede una capita del mismo grosor en cada parte de la refractaria ok aquí lo vamos a esparciendo para que nos quede muy uniforme muy bonito ustedes no saben lo rico que estaba en ese momento yo me lo quería comer así lo vamos a meter a la nevera durante una hora ok y lo vamos a dejar refrigerando ya que feliz porque eso estaba delicioso y lo iba a servir en una novena familiar ahora vamos a pasar a calentar la crema batida esto lo vamos a hacer mientras que se está refrigerando nuestro cheesecake a la crema batida le agregaremos el chocolate el chocolate amargo el chocolate oscuro para así derretirlo y crear la cobertura para nuestro cheesecake una cobertura de chocolate 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 me encanta el chocolate y este estaba quedando delicioso de verdad que no se pueden perder esta receta para prepararla en estas navidades para sus familias está riquísima riquísima y pues el toque principal de los M&M's es una locura luego vamos a pasar a refrigerar también esta mezcla de crema batida con chocolate y esperaremos a que se termine la hora para ahora sí sacar ambas cositas de la nevera tenemos por un lado nuestro cheesecake ya refrigerado miren que rico se ve y aquí viene mi parte favorita porque vamos a empezar a agregar los M&M's en toda toda la parte de arriba toda la cubierta de nuestro cheesecake miren que bonito se va a ver super super colorido muy navideño a mi me encanta esta receta para navidad porque si se dan cuenta los M&M's así regaditos parecen lucecitas navideñas entonces se ve y queda precioso para esta época aquí los vamos acomodando muy bien los unimos un poquito en la mezcla como pueden ver queda muy muy colorida vamos a ponerle dos paquetitos enteros dos paquetitos en la mezcla ahora tomaremos la crema batida con el chocolate que teníamos en el refrigerador como pueden ver sale con una textura como más durita y aquí esto es un poquito complicado pero vamos a batirlo muy muy bien hasta que nos quede con una textura cremosita cremosita aquí pueden ver que lo complicado nada más fue al principio ya después se suelta facilito facilito y nos queda lista nuestra cobertura del cheesecake la cual vamos a utilizar para cubrir todos los M&M's que acabamos de agregar vamos a ponerlo de esta forma y luego lo vamos a distribuir muy muy bien con una cucharita o con la misma batidora la verdad con lo que les quede más fácil me encanta que esta cobertura le da un factor sorpresa al cheesecake y es que debajo de todo este chocolate va a haber una parte muy colorida pues que son los M&M's los cuales se van a ver una vez uno ya se vaya a comer el cheesecake no como que uno ya parta el pedacito para servir y esto hace que se vea precioso 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 ya después de haber distribuido bien toda la cobertura por la parte de arriba del cheesecake vamos a pasar a refrigerarlo nuevamente ya que queremos que todas las capitas se pongan como más duritas y como más textura pues de cheesecake o sea no tan cremoso así que vamos a pasar a meterlo de nuevo en el refrigerador por 30 minutos mientras que pasan estos 30 minutos vamos a batir un poco más de crema para batir esta vez lo haré en la batidora pero recuerda que tú puedes utilizar también una batidora de mano yo uso la eléctrica nada más para ahorrar tiempo y vamos a dejar que se haga como una cremita chantiqui chantiquita, chantiqui esto va a ser para decorar nuestro cheesecake como pueden ver ya la tenemos lista esta es la textura que queremos y pasados los 30 minutos retiraremos nuestro cheesecake de la nevera también había metido la crema batida pues el chantiqui en la nevera como para que no perdiera la consistencia y ahora si el toque final vamos a agregar otro paquetito de M&M's para decorar que quede súper colorido súper navideño con este toque que le dan los M&M's que hace que se vea precioso, precioso, precioso es que ya van a ver lo bonito que queda al final se le ponen los M&M's de todos, todos los colores vamos a ver ambos y también vamos a ver ambos y también vamos a ver ambos Luego pasaremos a agregar el chantilly Si tú tienes una manga pastelera Puedes hacer unos diseños muy muy bonitos En este caso yo opté por poner Poquitos de cremita chantilly En ciertos lugares del cheesecake Pero bueno con una manga pastelera Obviamente le puedes hacer Que circulitos Le puedes escribir algo Y quedaría precioso 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 ¡Suscríbete! 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 Ya para terminar le vamos a poner grajeas de colores por encima Y miren que bonito contrastan con los colores de los M&M's Con el chocolate y con la chantilly Queda súper 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 bonito Y mega navideño Es que en cualquier mesa navideña quedaría perfecto como postre Como pueden ver quedó tan bonito Que hasta mi gatita nina estaba curiosa Sobre lo que era el postre Y ahora sí El momento de probar un pedacito No quería dañarlo todo Porque lo iba a servir con mi familia Pero es que estaba delicioso Y no voy a aguantar para probarlo Espero les haya gustado muchísimo Les mando un abrazo y un beso enormes Y cuéntenme si preparan la receta ¿Señor al전에 una reunión en la 청Boja? ¡Gracias! Yo solo sé tropוב�o Y así Nos vemos Fundo Y ya Y Y Gracias.